El sector deportivo, esta vez de la mano de nuestro crack, Shamir Álvarez. ¿Cómo estás, Shamir? ¿Qué dices? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Es un placer estar contigo y poder conversar de los distintos temas que han surgido en torno al fútbol, más que todo, ¿no? Por ejemplo, ayer la Selección Boliviana tuvo un partido preparativo. Te estoy hablando de la Selección Boliviana Sub-20, que es dirigida por Pablo Escobar, y que el próximo 20 va a jugar ya el torneo oficial Sudamericano Sub-20 en Colombia. Este ha sido un partido amistoso que se jugó ayer en Lima, en La Videna, en Lima, donde es el centro de entrenamiento de la Federación Peruana de Fútbol. Imágenes que ya podemos empezar a revisar de lo que ha sido este empate uno a uno. Te deja buenas sensaciones, ¿no? El hecho de que se empate, de que la Selección no reciba lo que habitualmente le sucede, ¿no? Que es recibir muchos goles cuando le toca salir fuera de nuestro país. Ahora, ¿qué tal es el rival? ¿En qué nivel está Perú? Perú, que forma parte del grupo uno, se va a medir frente a equipos como Argentina, como Brasil, Colombia, en el sudamericano. Bueno, sabemos que se la va a hacer muy difícil poder clasificar a las siguientes instancias de este campeonato, así que fue un partido interesante, ¿no? Fue un partido interesante y estamos viendo uno de los problemas. Ah, hubo algunas fricciones entre jugadores. No es la primera vez que una selección menor dirigida por Pablo Escobar tiene este tipo de inconvenientes en el terreno de juego. Ah, no te creo. ¿Qué pasó? Ya pasó en los juegos de Valledupar, Colombia, donde también los jugadores comenzaron a descontrolarse. No sé si es un tema de nerviosismo o la parte mental que no está bien trabajada en los jugadores, pero obviamente esto no es nada positivo a la hora de hacer el análisis, ¿no? De que siempre se tiene que entender que el fútbol te emana distintos valores y ver que los jugadores estén reaccionando de esta manera, pues llama poderosamente la atención. Hubo dos expulsados por cada equipo después de esto, Diego, así que tendrá que trabajar en este aspecto porque este tipo de actuaciones en competición oficial pues te puede dejar muy mal parado, ¿no? Ahora, terrible, ¿no? Veíamos ahí una repartija, pero de empujones. Es muy difícil determinar, Diego, qué es lo que desató, ¿no? El descontrol de los jugadores, pero terminaron expulsados y, bueno, la situación comenzó a complicarse. El jugador que destacó fue Miguel Villaruel de Bolívar, el jugador sub-20, que marcó el único gol para la selección, mientras estamos viendo el tanto que marca Perú, el primero del compromiso. Ahí está el tanto. Fue una jugada rápida. Arrancando el segundo tiempo. Sí, al minuto 50, el centro retrasado, anticipación al defensor y es Pinedao quien marcó el 1-0 momentáneo. Luego, tres minutos después, va a aparecer Miguel Villaruel para darle la igualdad y también Perú falló una oportunidad importante de poder ganar el partido porque falló un penal, ¿eh? Falló un penal y quizá la historia sería distinta. Ahí está la diagonal, la devolución del balón, el remate a portería y un bonito gol, ¿no? Esto que siempre es importante, la combinación entre ofensivos, muy buena pared, que es la jugada perfecta en el fútbol, que no se puede defender cuando está bien elaborada por la devolución de primera, la definición al segundo palo, al más lejano y es el 1-1, minuto 53, así va a terminar el partido. No le alcanzó la fuerza al arquero, ¿no? Porque la tocó, pero fue más fuerte el impacto del balón que acabó en la red. Sí, al menos cuando hay una distancia muy corta entre ejecutante y portero y va abajo, el portero es grande, siempre le cuesta llegar, ¿no? Es muy, muy complicado. Así que fue una buena definición. Aquí es el penal, ¿no? Sale a destiempo a chicar el portero. Claro, penalazo. No hay donde discutir, es cierto, Diego. El árbitro que no duda en señalar el punto penal y esto obviamente no va a favorecer porque taparon... Le quiso acomodar su habita, ¿no? Sí, y ahí está respondiendo el portero de la selección de gran manera para que esto termine 1-1. Está bien, es un partido amistoso, preparatorio, que deja buenas sensaciones. Lo cierto es, Diego, que el próximo 20 de este mes vamos a jugar frente a Venezuela. Formamos parte del grupo B, donde está Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile. No parece ser a priori un grupo así tan competitivo porque en el grupo A está Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Ah, no, tremendo. Ahí sí es más complicado pensar. Solamente tres por cada grupo avanzan a la siguiente instancia. Este campeonato sub-20 te da la posibilidad de poder clasificar a la cita mundialista, que va a ser este año también, el 2023. Bien, ¿dónde se va a jugar? En Colombia. En Colombia. En territorio de Colombia. ¿En Colombia que arranca este mes? Este mes, hasta el próximo 19 de febrero. Una de las comillas figuras, diríamos, de la selección sub-20 no estará presente porque no lo presta su equipo. Hablando de eso, Miguel Terceros, del Santos, hablando de eso también, primero lo escuchemos al entrenador Pablo Escobar porque se queja de una situación en particular que enseguida lo vamos a comentar. A ver. ¿Puérdese? Bueno, hoy terminamos nuestra serie de partidos amistosos aquí, jugando a visitante contra la selección peruana. Nos deja, a pesar de que fue un poco inusual por las expulsiones, infelizmente no se pudo terminar de completar al equipo. Hemos hablado para que se pueda completar, pero bueno, eran con las normas FIFA, entonces, eso un poco fue desvirtuó el partido, pero a pesar de todo, sensaciones buenas, positivas, que el partido se compitió, vemos que la selección va a ir en crecimiento, no hemos hecho muchos partidos, este es nuestro cuarto partido amistoso, no son muchos, Perú viene en una secuencia mucho más larga de trabajo y de partidos disputados, así que a partir de ahí es muy buena la actitud de los jugadores, el sobreponerse a la adversidad porque no es fácil jugar nueve versus nueve, en los campos hay mucho más espacio, pero el equipo, bien, el grupo está unido, el grupo está firme, con ganas de que, bueno, cuando inicie el sudamericano representar de la mejor manera a la selección boliviana. Sí, realmente nos preocupa, es una realidad, ¿por qué? Porque, bueno, los chicos se integraron de la institución de Bolívar y fueron a Buenos Aires, se integraron hace no muchos días, gracias evidentemente a que el club los pudo liberar y ahora otra vez que se tengan que ir, es, sí, evidentemente un motivo de preocupación, creo que el partido amistoso que tienen es el día domingo, se deben ir el sábado, los volveríamos a tener recién el lunes, el lunes nosotros ya viajamos al sudamericano, estamos a cuatro días de debutar, y bueno, un partido evidentemente también se corre riesgo de alguna circunstancia, situación, así que con total sinceridad hay que decirnos, nos preocupa y nada, esa es hoy la realidad, que los nueve chicos del club Bolívar han sido solicitados y bueno, evidentemente no tenemos norma que nos ampare para decir que no, por más de que nos duelen poco, pero bueno, esa es hoy la circunstancia. Bien, ahí está Pablo Escobar quejándose de que Bolívar solicitó de que sus nueve jugadores que están convocados regresen a territorio nacional, formen parte del partido amistoso del próximo domingo y después regresen a la concentración de la selección boliviana sub-20, ahí la molestia de Pablo Escobar expresando, pero en las últimas horas el presidente de Bolívar, el señor Marcelo Claure, ha salido a través de su cuenta de Twitter a manifestar que no, que no van a ir o que no llegan a la ciudad de La Paz para ver el partido, formar parte de este partido amistoso y que se van a quedar en la selección boliviana. Ahora, este es el gran problema, a raíz de esto hay una especie de linchamiento en redes sociales de parte de los fanáticos hacia las decisiones que toma el cuerpo técnico de Bolívar porque, bueno, los vas a sacar de la selección ¿para qué? para que vayan a jugar un partido amistoso en el trópico y le estás quitando la importancia a la selección sub-20, ¿no? Y en su momento este es el gran problema del señor Marcelo Claure que se anota en todas, ¿no? En algún momento, en algún Twitter salió a decir que él siempre va a apoyar incondicionalmente a la selección boliviana y resulta que su entrenador está exigiendo que retornen sus jugadores. Aquí yo creo que por eso no hay que anotarse en todas, ¿no? A veces tienes prioridades. Bolívar tiene prioridades. Es cierto que hay una normativa en FIFA que no te obliga a que tú cedas a tus jugadores, al menos cuando es categorías inferiores, ¿no? El caso del Santos que decidió que Miguel Terceros esté en su club y dispute sus campeonatos. Yo creo que a la próxima los de Bolívar tendrán que coordinar mejor, ¿no? Qué decisiones toma el cuerpo técnico, consultar con la dirigencia si esto es productivo y no les va a acarrear críticas, eso ya obviamente dependerá del trabajo de la directiva de Bolívar. Bueno, al final de cuentas era para un amistoso. Sí, claro. En todo caso, vale la pena darle la importancia que amerita este campeonato de la Sub-20. Al final, la dirigencia fue por ahí. Sí, a ver, yo te doy mi opinión, Diego. Yo creo que si los jugadores llegan o llegaban y se incorporaban a Bolívar, nada iba a cambiar. Como que tampoco cambia el hecho de que permanezcan. O sea, el problema de fondo del fútbol boliviano no es tanto estas decisiones, ¿no? O sea, yo creo que con la inclusión de los jugadores y estando concentrados, tampoco vamos a tener un cambio totalmente drástico y que nos muestre otra cara del fútbol boliviano. Pero sí hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque la gente critica, los hinchas siempre están pendientes de qué tipo de decisiones van a tomar. Porque, a ver, recordemos en su momento, por ejemplo, cuando se jugó el último sudamericano sub-20 en Uruguay, una gran cantidad de jugadores ni siquiera participaron de ese sub-20. ¿Por qué? Porque los jugadores sub-20 ya están en Europa, ya están jugando en ligas competitivas, ¿no? Entonces, quizá, en determinado momento también nosotros tenemos que ajustarnos a lo que realmente sucede, ¿no, Diego? De que, si queremos verdaderos cambios, los cambios no se dan en este tipo de decisiones, si asisten, si no asisten, si los llaman o no los llaman. Es un cambio más profundo, más estructural. Pero, bueno, sabemos de que siempre va a generar polémica este tipo de decisiones que tomen los clubes cuando se contradicen o no son consecuentes con su discurso, ¿no? De decir un día nosotros siempre vamos a apoyar a la selección, pero resulta que en las acciones eso no es así, ¿no? Sin duda alguna. Bien, cambiamos de tema. Diego, te comento que se está llevando a cabo el Consejo de la División Profesional en Cochabamba, ya me habías comentado lo que viste, la llegada del Yesquini con guardaespaldas ahí, siete, ocho guardaespaldas llegando a las oficinas de la Federación Boliviana en Cochabamba donde se están reuniendo para hablar de distintos temas, específicamente el torneo, los torneos que se van a disputar y el calendario. Me llama la atención, ¿no? Que un presidente de un club llegue con ocho guardaespaldas, ¿no? Ni las celebridades creo que tienen ese tipo de resguardo de seguridad, ¿no? Tremenda. A ver, no sé si tienen la foto, la fotografía, la tenían ahí del presidente de Viltermann con su séquito de seguridad. Eran siete, pero aquí está en una alfombra roja, mira lo que le hice. Aquí ya está trabajada, ¿no? Esta está retucada, ¿no? Esta foto está adulterada, la original pongan, por favor, si podemos verla, la original salió en varios medios de comunicación de Cochabamba. Ahora, qué complicado ser presidente del club, Viltermann, y tener que llegar a una reunión de la Federación Boliviana de Fútbol como si estuvieras yendo a no sé dónde, ¿no? Siete guardias de seguridad. Sí, veíamos esta mañana las imágenes, Diego, y te soy sincero, como que a uno le explota la cabeza, ¿no? Porque dices, ¿qué está pasando con el fútbol? O sea, esto es algo muy surrealista que un presidente de un club, de una institución deportiva tenga que llegar así, ¿ah? O es una celebridad o es parte de una mafia que está yendo a una reunión. O sea, uno puede pensar de todo, ¿no? Pero de que es un presidente de una institución deportiva, o sea, eso no te pasa por la cabeza, pero es que así es el fútbol boliviano, siempre nos deja este tipo de episodios de circo, más que todo, ¿no? Y bueno, así tuvo que llegar, después ingresó a las oficinas de la federación, lo entrevistaron, se peleó con un periodista y Wilsermann lastimosamente está viviendo momentos que van a avergonzar a muchos hinchas de Wilsermann y lo están avergonzando. Ayer tuve una conferencia de prensa donde también fue un espectáculo, Diego, hoy lo vamos a, en el deportivo, repasar todos los detalles porque hay que comentarlo, es que así está el fútbol boliviano, así están las instituciones más significativas de nuestro país, Wilsermann que es el primer equipo en participar en Copa Libertadores, el primer equipo en llegar a cuartos de final, 15 veces campeón del fútbol boliviano, 4 veces campeón del fútbol boliviano de forma consecutiva y miren en qué condiciones ahora está, qué tipo de personas los representan, obviamente llama la atención pero es la realidad de nuestro fútbol boliviano. Increíble, increíble, me quedo sorprendido, creo que nunca ve ni al presidente del estado con tanta seguridad, ¿no? Tremendo. La verdad que al principio te sorprende pero después te causa risa, ¿no? Pensé que era Ricardo Ford llegando a Showmatch o a no sé cuánto, y ahí cuando vi la foto bien resulta que era el presidente Wilsermann. No, bien. Lo cierto es, Diego, que están llevando a cabo esta reunión, ya te adelanto de que se ha informado de que el campeonato esta temporada tendrá dos torneos, uno que será todos contra todos, que va de principio a final de temporada, y un campeonato que va de forma paralelo, que será seriado. No lo entiendo tan bien, eso es lo que nos han informado y hemos tenido datos de parte de la Federación Boliviana de Fútbol, hoy van a explicar cómo va a ser este campeonato. ¿Dos campeonatos a la vez? Sí, de forma simultánea. Estamos innovando, pero terrible, ¿no? Número impar de equipos, dos campeonatos de forma paralela, ¿cómo? Bueno, dices que no entiendes tú tampoco. Sí, no entiendo, pero esto ya está confirmado, llegaron los presidentes y también hablaron lo mismo, dos campeonatos, uno todos contra todos todo el año y el otro se va a jugar de forma paralela y va a ser seriado, eso sí está sí o sí ratificado. Así que escuchamos, a ver qué es lo que dijo ayer el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol en torno a los detalles y a los temas que se están tocando en el Consejo de Presidentes de Clubes. Sí, sí, el día de mañana ya está confirmado el Consejo en la ciudad de Cochabamba, tenemos la confirmación de que van a asistir los 17 clubes que participan de la primera división del fútbol boliviano y bueno, se va a hacer la exposición del trabajo que ha realizado la dirección de competiciones con la modalidad de torneo con incorporaciones innovación y esperemos contar con la aprobación de todos para de una vez ya organizar que cada uno de los clubes organizen sus actividades. Va a estar necesario hablar del tema de Santa Cruz, ¿no?, de la situación social que le digo que siempre influye en el fútbol boliviano. Bueno, la realidad es que tenemos ya un orden del día aprobado, se apertura un cuarto y medio y simplemente vamos a reinstalar con el tema pendiente que es la aprobación. Yo creo que preocupa a todo boliviano. Todavía no, todavía no. Bien, ahí está el presidente, vamos a estar atentos, tendremos todos los detalles porque aproximadamente a las dos de la tarde como que ya va a terminar la reunión, ya se sabrá cuáles son los campeonatos, las modalidades, seguramente ya van a terminar de elaborar la convocatoria del campeonato donde se establece todas las reglas y ojalá que ya tengamos ese documento para tratar de entender qué es lo que han pensado los dirigentes del fútbol boliviano y cómo quieren innovar en el tema deportivo con estos dos torneos que han planteado ya de manera inicial, Diego. Ahora, me imagino que para muchos clubes, uno de ellos Wilterman, el tema de la plata ya aseguraron que les adelanten el pago de la cuota de la televisación. A ver, ¿qué pasó? Lo que tenemos entendido y lo que nos han informado desde la federación es que no les han dado, no les han dado la cuota. Casi todos los clubes han recibido, algunos han pignorado, es decir, ese monto se va a pagar las deudas que tienen algunos clubes con exjugadores, entrenadores. Wilterman había solicitado que le den el dinero, que no llega o no supera la cifra de 120 mil dólares, que incluso el presidente de Wilterman estuvo en la ciudad de la paz, estuvo en las oficinas de la federación para hablar con el presidente y tratar de convencerle de que este dinero se le entregue en sus manos. La federación dijo no, no les vamos a dar por todos los problemas que giran en torno a Wilterman. Entonces ellos pretendieron de que este dinero sea pignorado, o sea, que vaya a pagar distintas deudas que tiene el club. Y hasta ahora no hemos tenido información si han accedido a esa petición de los dirigentes, pero de que no hay plata, no hay plata. Por eso ayer el club no entrenó, no entrenó el primer plantel porque los jugadores tienen una postura contundente. No nos pagan, no entrenamos. Y ayer tuvieron que salir en conferencia de prensa a tratar de explicar qué es lo que pasa, por qué no están entrenando y esto es lo que dijo el presidente Gary Soria de Wilterman. Gary, ¿cómo asumes este momento tomando en cuenta esa notificación que hoy dejó el tribunal de honor para cesarlos de forma temporal de sus funciones a tu persona y al primer vicepresidente? ¿Cómo han tomado el tribunal de honor? A ver, eso es tema legal también, no es que el presidente no lo haga. Quisiera conocer la palabra de Gary Soria para ver qué es lo que opinan, cuál es la palabra. Ya dijo que no va a renunciar, puede ser la palabra a Marcelo. Sí, y por otro lado, yo esa asamblea o ese comité yo desconozco, la verdad, o sea, no me interesa ni hablar sobre ese tema. Es eso. Bien, ese fue el tenor de la conferencia de prensa que dieron los medios de comunicación en Cochabamba, ya están siendo incisivos a la hora, ojalá no sea tarde, porque recordemos que en su momento cuando estuvo Grover Vargas como presidente, se le preguntaban muy pocas cosas, no se abordaba el tema económico que era lo principal y bueno, el tiempo ha pasado y ya sabemos cómo está Bill Sterman, ojalá que esta reacción que ha tenido los socios, periodistas, no sea tardía, Diego, ojalá que no, pero como se ve la situación, da la sensación que quizá Bill Sterman a estas alturas ya no tiene salvación. Tremendo, realmente, o sea, no pueden inscribir jugadores, tienen 8 millones de deuda, ¿tienen cuántos puntos ya al final? ¿Alguien los escuchaba? Menos 21 puntos, los escuchaba en la noche, en la noche creo que estaban hablando, eso es cierto. Este es otro problema, uno se pregunta, por ejemplo, estamos comenzando la temporada, estamos en un periodo de habilitaciones y transferencias de jugadores y los tribunales de la Federación Boliviana de Fútbol están de vacaciones, es increíble, es increíble. Claro, si en este momento estuviesen trabajando a estas alturas quizá el plazo para que Bill Sterman pague sus obligaciones se hubiese vencido y en este momento correría otra quita de 6 puntos ya serían menos 12, ¿no? Menos 12. Hay una notificación más y si vuelven a incumplir aquella ya es pérdida de categoría, pero bueno, es que esa es la justicia deportiva en el fútbol boliviano, Tiene estos problemas y de momento están de vacaciones, por eso están medianamente tranquilos, ¿no? porque no están trabajando los tribunales. Ahora, ¿cuándo volverán a trabajar? Tenemos entendido que vuelven este lunes, ¿ah? Y ahí yo me pregunto, se supone que al menos a principio de temporada y a finales de temporada es cuando más trabajan los tribunales, cuando más demandas llegan, cuando se tiene que determinar si hay o no hay quita de puntos, pero es cuando piden vacaciones o están en plenas vacaciones y claro, la justicia deportiva no está en actividad cuando debería estar, ¿no? Imagínate vivir en Suiza y perderte todo este folclore. Sí. ¿Cómo? A ver, es cierto que todos estos episodios que nos brinda el fútbol boliviano, al menos a nosotros nos ayudan, nos divierten, pero en algún momento tenemos que mejorar, o sea, la situación no puede estar así, Diego. No puede ser posible que un equipo que hace no más de dos temporadas había recibido una cifra cercana a los 13 millones de dólares en ingresos por torneos internacionales y ahora tenga una deuda de casi 9 millones de dólares, o sea, ¿qué han hecho con el dinero? Uno se pregunta y no dan explicaciones, no lo van a hacer, el señor Gary Soria dice que ya tiene en puertas una auditoría, una auditoría que quién sabe cómo lo ha hecho cuando está estudiando una asamblea que ellos establecen qué tipo de auditoría se va a hacer en lo general. Es una auditoría externa porque la auditoría externa se supone que te da una opinión imparcial de cómo están los estados financieros pero bueno, aquí hacen lo que les da la gana y hacen como a ellos les parece cuando no debería ser así. Prácticamente la sentencia estaría escrita para Wilterman, aparentemente todo indica eso. Sí, porque hay un presidente tozudo que no quiere dar un paso al costado, que se aferra a un discurso que ya nadie le cree de que él tiene la solución que tiene el recurso cuando ha demostrado con los hechos que eso no es así y mientras continúe se continúe con esta tesitura pues el club está yendo al precipicio y lo más probable es que la próxima temporada quizá Wilterman ya no esté en la división profesional. Es lo más seguro. Una pena. Una pena para los cientos de miles o miles, no sé cuántos hinchas tendrá el club Wilterman, cuántos seremos, aquí por lo menos somos dos. Es el que más sufre, ¿no? El que más sufre. Ah, no, el Chaparro está pero ya quiere ir a no sé hacer qué. Mira, a ver, el barco que se hunde se hunde y bueno para esto son de rápido, ¿sabes? Mira, mira, bueno, así está. Y ahí está el Cristo, ¿no? Bueno, una pena. Sí. ¿Qué pena? Pero bueno, veremos qué es lo que sucede, vamos a tener todos los detalles, Diego, a partir de las 13 con 30 en el deportivo el número uno de los deportivos, ahí vemos cómo se hunde. O sea, más allá de todas estas imágenes, da pena, da tristeza porque sin duda alguna ya hemos sufrido la pérdida de un grande como era San José. Imagínate, la hinchada más fiel, la más, no sé, bulliciosa era la de San José. Sí, al menos en la etapa que nosotros hemos tenido la oportunidad de transmitir los partidos de la división profesional que lo hacíamos casi de todos los equipos cuando San José visitaba La Paz, visitaba Santa Cruz, visitaba Guarnes, visitaba Potosí, siempre acompañado de su hinchada. Yo creo que en ese sentido se ha perdido mucho con San José desapareciendo de la división profesional y ahora estamos a puerta de que eso suceda con Bilsterman, pues va a ser un déficit para el fútbol boliviano y creo que nadie lo ve así, ¿ah? Sí, porque pierde Cochabamba, pierde La Paz, pierde Santa Cruz porque estás perdiendo la oportunidad de enfrentarte a un equipo que en su momento ha sido tan competitivo, que tiene tanta historia y el hecho de que no esté en la división profesional sin duda alguna va a calar hondo, ¿no? No, tremendamente, creo que no, no, al parecer eso, no, ni siquiera eso motiva a la actual dirigencia, dirigencia que, imagínate cargar en la historia personal, decir, yo fui el último presidente o dirigente de la institución que mandé o terminé de mandar como el Titanic, ¿no? Sí. Y Blooming, lo que mencionaba Juan, Blooming va por ese camino también, bastantes deudas, esto sigue creciendo y al parecer no hay solución. Sí, sí, Diego, yo creo que también gran responsabilidad está en la dejadez de los hinchas, ¿no? Que los hinchas o los socios en su momento, los socios que en teoría son los dueños porque ellos deciden pero no controlan, no fiscalizan, ¿no? Llegado el momento no exigen que se hagan asambleas, por ejemplo, te doy uno de Die Strongest, en Die Strongest el estatuto establece que después de que ha sido nominado un presidente 90 o 40 días después tiene que haber una primera asamblea donde convoca a los socios y él explica su plan de trabajo, qué es lo que va a hacer con el dinero que tiene, qué ha planificado a nivel deportivo, etcétera, etcétera y los socios toman conocimiento de todo lo que tiene que desarrollar durante su gestión o durante la temporada pero la ha convocado pregunto yo el señor Héctor Montes que no hacen cumplir, claro, llegado el momento cuando son posesionados como presidente dice, no, juro hacer respetar o seguir todo lo que dice los estatutos de nuestro club pero eso no es así y no pasa, Diego, no pasa, yo creo que esa es una de las falencias, la falta de compromiso con los estatutos de los clubes y también de la federación bien, tenemos algo más solo eso expectantes de la reunión en Cochabamba vamos a estar pendientes de lo que sucede ¿habrá agua de las espaldas a la salida? sí, seguro que sí, hubo problemas por si acaso ayer ya se habían manifestado los burkas diciendo que van a estar presentes hubo efectivos policiales cerca de la federación boliviana de fútbol nos han informado que incluso hay detenidos alrededor de seis detenidos por distintas agresiones que se han dado en el lugar así que vamos a tratar de ampliar esa información y en qué ha consistido estos sucesos allá en Cochabamba bien, tremendo bueno, bueno Shamir estaremos atentos entonces a las 12 estará el amateur en poco más de media hora arrancando me imagino que el Dakar seguirá siendo el protagonista y nos siglea por supuesto y de ahí a las 13 horas con 30 minutos el deportivo ha sido un placer Diego como siempre Shamir un placer para nosotros gracias